La pobreza también se hereda, Cáritas ha lanzado esta alerta, es vitalicia, dicen, naces pobre y mueres igual. Ocho de cada diez niños pobres hoy serán personas pobres en el futuro si no se toman medidas. Y es que tener hijos ahora mismo en España es uno de los factores más importantes de riesgo de pobreza, así de claro y contundentes. Este informe, el 81% de las personas que tuvieron dificultades en el pasado las volvían a tener en el momento de la investigación. Comparan la realidad de los adultos de hoy con la de sus padres y llegan a esa conclusión. Dicen que la pobreza es un fenómeno espiral. Imagínense que intentan consultar su declaración y ven la de otra persona. Esta semana menuda ha liado la agencia tributaria en las primeras 24 horas de apertura de la campaña de la renta. Los problemas de acceso a su página web, completamente colapsada, no han sido los más graves, por no decir que ya han sido lo de menos. Hacienda reconoce que se detectaron errores en la generación de la vista previa de esas declaraciones. Permitieron así descargar en formato PDF borradores de otros usuarios con todos los datos incluidos. El fallo informático se prolongó durante varias horas. Y dos horas caminando, de vez en cuando corriendo, sin llamar la atención de nadie. Lo hizo después de atentar en el aeropuerto de Bruselas. Bélgica sigue tras los pasos del tercer yihadista. La Fiscalía ha difundido envidio del conocido como hombre del sombrero. Todos sus pasos, desde que salió del aeródromo tras las explosiones hasta que se le pierde la pista. Los investigadores se interesan particularmente por la vestimenta del sospechoso. Llevaba puesto un abrigo claro con una capucha oscura del que se deshizo durante este trayecto del que nos dan todos los datos. Volverá a sodiar o despertador o volverá a esos cafés de 15 minutos. Son dos eslóganes con los que la Junta se dirige a los parados a punto de conseguir un trabajo. Una campaña publicitaria en la que se hace referencia a los 100.000 nuevos empleos que se crearán gracias al Fondo Social Europeo y que Comisiones Obrera pide que retiren. El sindicato mantiene que es una falta de respeto hacia los desempleados, considera una burla el uso de estas expresiones y asegura que esta campaña frivoliza con el derecho al trabajo. ¿Se imaginan que los viernes fueran declarados como días no laborables? Porque exactamente eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Nicolás Maduro ha anunciado que la semana laboral pasa de cinco a cuatro jornadas durante dos meses, durante abril y mayo. El anuncio del mandatario forma parte de un plan especial de ahorro en el consumo eléctrico que deben cumplir las familias y las empresas. Maduro ha hablado de fines de semana largos para los venezolanos. Y nos despedimos con un rey que ha perdido su trono. Los libros de geografía van a tener que emprender una importante corrección porque el Everest ya no es el monte más alto de la Tierra. El Chimborazo le ha arrancado ese título. El volcán ecuatoriano supera en 2.000 metros a la montaña localizada en el Himalaya. Una medición con GPS lo confirma investigadores franceses y ecuatorianos. Cifran su distancia respecto al centro de la Tierra en 6.384 kilómetros. El Everest se queda con la categoría de plata. Es el monte más alto pero sobre el nivel del mar. Es el monte más alto pero sobre el nivel del mar.